hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner alguna palabra en negrita en telegram o cómo poner en cursiva una palabra en telegram o varias palabras como sea cuando estás hablando con alguien y quieres poner algo en negrita pues yo te voy a enseñar esos trucos bueno lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de telegram verdad entonces vamos a escoger cualquier chat yo voy a escoger este que tengo acá para hacer el ejemplo y luego acá si ustedes quieren colocar la palabra en negrita lo que tienen que hacer es colocar asterisco asterisco la palabra asterisco asterisco y van a ver cómo se va a poner en negrita entonces de esa manera estaremos colocando las letras en negrita mire si yo coloco ola miren la diferencia entre uno y el otro verdad entonces si lo que quieres es colocar algunas palabras en cursivas pues lo que tienes que hacer es colocar piso piso escribes la palabra o las palabras y luego cierras con piso piso y van a ver que se colocó en cursiva